Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Una nueva edición de Rugby Plus aquí por Ecomedios AM1220 con la información de la actividad rugbyística de esta semana. El equipo de los Pumas confirmado para jugar el próximo sábado frente a Sudáfrica. El seleccionado argentino va a cerrar su participación en el Personal Rugby Championship del 2019. Esto va a ser en la ciudad de Salta, como decíamos. Recibirán a Sudáfrica y tendrá que ganar para coronarse en esta edición. El equipo presentará cinco modificaciones como parte del recambio y con el regreso de Agustín Crevi ya recuperado de la lesión del hombro. Guido Petty y Tomás Labanini, de los que más minutos acumulan en lo que va del año, tendrán descanso. El primero irá al banco de suplentes y el segundo quedó fuera de los convocados. En sus lugares lo ocuparán Matías Alemano y Marcos Kremer. Javier Ortega Decio, por su parte, estará de ala derecho en un puesto que tuvo contra los All Blacks el mencionado Kremer y contra Australia a Tomás Lezana. Como fullback regresa Emiliano Boffelli. Otra de las novedades sucede en el banco de suplentes con la inclusión de Benjamín Urdalpilleta, quien se recuperó del desgarro y en caso de ingresar volverá después de más de seis años a vestir la camiseta de los Pumas. Por su parte, Gonzalo Bertranú hace su aparición en la lista, ya recuperado de la lesión que lo marginó durante la temporada del Super Rugby y que recién le permitió volver en la First Division Carry Cup con los Jaguares 15. La formación de los Pumas para el día sábado, Nahuel Tetachaparro, Agustín Krevi, Juan Figalo, Matías Alemano, Marcos Kremer, Pablo Matera, el capitán, Javier Ortega Decio, Facundo Iza, Tomás Cubeli, Nico Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Santiago Cordero, Emiliano Boffelli. En otro orden, sigue el invicto de los Jaguares 15 en Sudáfrica, sumó su quinta victoria consecutiva al derrotar al SWD Eagles por 83 a 3 y se mantiene como líder con puntaje y leal la First Division de la Carry Cup. El equipo argentino jugó nuevamente en gran nivel y con una enorme superioridad anuló a su rival desde el comienzo del partido. En el primer tiempo hubo tries de Julián Domínguez en dos oportunidades, Bautista Delgui, Leonel Oviedo, Gonzalo Bertranú y Santiago Carreras. En tanto, Martín Elías sumó cuatro conversiones para cerrar el partido a favor de 38 a 3 en lo que fue el resultado. El próximo fin de semana Jaguares va a visitar a Balke y su actual escolta en el torneo en el Bosman Stadium de la ciudad de Sprintz. Por último, la fecha del torneo de la Urba se va a disputar este fin de semana. Los partidos van a ser Kubasik, San Luis Kassi, Indú en su cancha va a recibir Atlético del Rosario, Pucará, Alumni, Newman con regatas Bellavista y en el último de los partidos Belgrano Athletic frente a La Plata. Las posiciones SIC 59, Belgrano 51, Pucará 47, Indú 46, Alumni 45. Estas fueron las informaciones más importantes del rugby en esta semana en Rugby Plus. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uces.edu.ar